Aloha chavales, que tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato. Estamos un día más en el Mario Rabbids Kingdom Battle y vamos a buscar otra... Uh! Spawny nos acompaña. Esto sí que no, no, no me lo esperaba para nada. ¿Luchará con nosotros o será como Toad? Uy, le daba a volver. Será el nuevo Toadete, habrá que llevarlo al área sin que le dañen. Y no sé para qué he vuelto, pero no tenía nada mejor que hacer que subir y bajar la tubería dos veces. ¡Claro que sí! Vamos a hacer el tondito un poco, a perder un poquito el tiempo. Y a ver, ¿esto qué? ¿Se puede hacer algo con este cubito? ¿Con este sí? ¿Con este no? A ver, este nos lleva aquí. Este nos lleva aquí. Ahí veo un Rabbit. Este se podrá mover, pero como están estos dos... A ver... Este no lo puedo mover. Vamos a coger estas moneditas. No voy a entrar aún en esta batallita. Porque seguro que aquí hay como algo de puzzle. Las tengo que... No tengo... Esta se puede romper. Por ahí no puedo llegar a tirar. No sé por qué tengo que mover estas. Esta la puedo mover para tirarla por aquí, creo yo. A ver... La puedo mover por aquí. No sirve de nada. Esta tampoco sirve de nada. Y esta yo creo que tampoco. Voy a meterme por aquí a ver si sirve para algo esta. Yo creo que no me ha servido de nada tirarla. Me he perdido algo. Tendré que ponerlo igual que esto de aquí. Pero del otro lado. Vale. Eso está ahí bien. Esto aquí está bien. Y creo... Que solo me queda mover esta. Ahí estamos. Ahí estamos, Milu. ¡Ay, mierda! Vale, vamos a coger ese cofrecito. ¿Y con qué nos delaita el delito? Pues con unos cervecitos que nos vienen súper bien. Vale. ¿Y cómo llego a ese de ahí abajo? Vale. ¿Tendré que mover aquel? ¿O eso ya estará dentro de lo que he movido? Para ese cofrecito. Yo creo que ya está, pero bueno. Sí, ya está. Porque este no se movía. Vale, pasemos. Pasemos después de este puzzlecito. Me da todo el solaco aquí, ¿eh? Me voy a poner moreno y todo. Toda la nariz ahí rojita se me va a poner. Esculta Spawn. Y no os digo yo que este es el nuevo Todadete. No parece muy largo este. Vale. Hay que escoltarlo. Y aquí hay un Pecaboo de Lava. Pecaboo de Lava. Valkyria, Valkyria y Ayudante. Y el Ayudante es el Fastidio Monumental, ¿eh? Si logramos saltar aquí... Ah, pero tiene que llegar mi amigo Spawny. Así que pasemos a luchar. Vayamos con cuidadete. Punto número uno. No voy a activar la vista de héroe. Voy a activar el potencial. Spawny, a ver cuánto te mueves. Spawny se mueve realmente poco. Tenemos que acabar con este. Punto número uno. Así que... Como vamos a acabar con ese, vamos a ponernos aquí. Con mi amigo... El cochecito no llego. Con el bazooka. Sí que llego. Así que vamos a destrozarle eso. Le destrozamos. Le quitamos vida. Qué salvajada. Cómo me gusta esto. Supongo que nos saldrán enemigos a medida que tal. Vamos a acabar ya con este. Punto número uno. Crítico y miel. A ver, ¿hasta dónde llega la rabbit? Hasta aquí. Así que con Mario vamos a venir a coger las moneditas. Que las moneditas con Mario saben mejor. Vamos a coger... Vamos a coger... Vamos a coger... Con este... Y nos vamos a venir... Hasta... Hasta aquí. No la alcanzo. Y con la rabbit... Hasta aquí. De tal manera que le lanzamos... Y acabamos con otro enemiguito. ¡Yahú! Fuera. No des... No desguerrita. Y vamos a activar el escudo. Aunque creo que no vamos a... No nos van a golpear. Y con este... Otro tanto de lo mismo. Y turno del enemigo. Las valquirias. Y el ayudante. No me golpea. ¡Uh! Eso sí que ha golpeado. Espera, ¿con este puedo saltar? No puedo saltar. Me toca dar todo el rodeo. Spawny. Spawny. ¿Hasta dónde llegas? Hasta aquí. Pues hasta aquí te vienes. Con la rabbit. Golpeo a uno. Golpeo a dos. Y vamos a intentar acabar con... Con ese. Vaya rodeo se ha dado la miga. Vaya rodeito. Y me vengo para aquí. Y me vengo para aquí. Con... Con... No la mato. Con uno. Pero sí con los dos, yo creo. Crítico. Le empujo. Guay. Ahora se queda más protegido que antes. Qué rabia la virgen. Uf. Menos mal. Le empujo. Le empujo. Disparo de oro. Y ahora encima le atrae. Y con este me va a venir hasta bien. Vale, vale, vale. Me activo la vista de héroe. Que este sí se va a mover. Este Valkiria. Y le disparo. No me voy a recuperar. A ver este qué hace. Se protege ahí. No nos da. Este no se puede mover. Nos destroza la barrerita. Salen dos enemigos nuevos. Pero nos dan igual. Uf. No le golpeo a este. Y a ese tampoco. Pero le lanzo el cochecito. Y puede rebotar bastante. Oh, no rebota. Rebota, rebota. Y en tu culo explota. Spawn y sal por patas. Con Mario le podemos golpear. Pero espérate. Vamos a poner. A ver. Mario hasta dónde llega. Hasta ahí. Si le golpeo. Son dos cuadraditos. Así que con esta. Uno. Dos cuadraditos. Dos. Ay, qué burro. Le pude haber golpeado. Le golpeo. Salto. Y le puedo. No. No. Milu. Y me vengo hacia aquí. Y le golpeo yo. Cien. Y acabamos con él. Vale. Un enemigo menos. Del que preocuparnos. Spawn y solo tienes que llegar tú. Así que con este. Nos venimos para aquí. Venga. Pues este. ¿Y por qué no te has ido fuera del mapa? Amigo mío. Pasemos el turno al enemigo. Que salgan estos dos. Valkirias. Turno del enemigo. Muy bien. Muy bien. Nada. Tú tranquilo, Spawny. Tú sal por patas. En el siguiente turno estás. Estás más que defendido. Vamos a curar a todo el mundo. Y con este. No hay manera de golpearle o qué. Pues aquí. Crítico, rebote. Lo empujamos. Ale, qué bien. Con este. Le golpeamos. Y terminamos con él. Y nos ponemos aquí, por si acaso. Y con Mario. A ver qué hacemos. Puedo quedarme aquí. Le golpeo. Y nada más. Me parece a mí. Turno del enemigo. Y a ver, a ver, a ver. Me ataca la Rabbit. Se activan la protección del escudo. Van a por Spawny. Salen otros dos. Vale. Pero no voy a perder el tiempo. Salgo con Spawny por patas. Otro turno más, amigo. Joder. Hay que mejorarte esos movimientos. Porque me cachis en 10. Cochecito le haré. Y acabar con él. Tiene la protección. Crítico. Le empuja. Acabado. No acabo con él. Qué rabia la Virgen. Vamos a ponerle aquí. A este. Le activamos el debilitar. Que funcione poco el escudo. Con el escudo le golpeamos. Con mi bazookita. Que se saca de la gorrita el Rabbit. Le golpeamos un poquito. Y con este. Le golpeamos. O espera. Con Rabbid Luigi. Si saltamos. Vale. Quito un poquito más. Me quedo aquí. Y todavía vi que te vi. Activo la vista de héroe. Punto número uno. Mario Chime. Y hasta luego Lucas. Con el mazazo. Vale. Qué bien. Disparito de oro. Y. Yo creo que esto va a ser. Turnito. Para ellos. Y ya está. Me he entretenido un poquito de más. Pero bueno. Cosas. ¿Qué pasa con Spawny? Que el hombrecito este. Tiene las piernas muy cortas. Y anda muy poco. A tres se quedó. Venga. Venga. Fuera. Spawny. Venga. Hasta aquí. Batallita completada. Perfecto. En seis turnos. Ole. Proceso de guardado. Y otro puzzlecito más. Que nos encontramos aquí. Vamos a ver si encontramos algún cofrecito aquí escondido. Parece que por ahora no. Vamos a pulsar primero el azul. Que me gusta a mí. ¡Eh! Mira un cofrecito donde está. Vamos a pulsar otro azulito. Y otro azulito más. Que nos hace avanzar por aquí. Otra vez con Spawny. Esto a ver a dónde lo tenemos que llevar. Nos tocará pulsar el rojo. Pulsar otro azul. Vamos a pulsar otro azul. Y pensé que cruzaba y cogía eso. Y vale. Me toca volver al otro. Vamos a pulsar este rojo. Este rojo no me sirve. Este sí me sirve. Vamos a pulsar este verde. Este verde no me sirve. ¡Ay! Mierda. Así me sirve. ¡Que la lío, petarda! No. No me sirve. No. Lo que necesito es pulsar el azul. Mierda. Estoy liando. Vale. Aquí. Aquí sí. No. Aquí no. Ahora necesito pulsar el verde. A ver. A ver, a ver. Y no me ha hecho el ruidito ahora. Vale. Y ahora pulso este azul. Para después pulsar este rojo. Ah, es que allí hay otro rojo. Otro verde. Vale. Esto es lo que necesito yo. Y ahora necesito mover el azul. Entonces... Que rabia. Vamos a mover este verde. Bueno, y ahora no puedo conectar Uy, qué rollo A ver, creo que me voy a ir al principio y voy a empezar lo de cero porque no sé qué me está pasando Vale, este me lo cargo Pulse el botón verde Y no me ha servido de nada pulsar el botón verde Porque ahora con el rojo vuelvo para atrás Vuelvo por aquí, vuelvo por aquí Vuelvo por aquí Pulso el botón azul Tengo que pulsar el botón azul Que está ese lado Y otra vez más Vale Ahora es cuestión de mover el botón azul Vale Ahora tengo que mover el rojo Para pulsar el botón verde Vale Vale, vale, valeriano Y ahora será Volver hacia atrás ¡No! ¿Y de qué me sirve esto? Si hay una barrera aquí No, porque si lo muevo de poco me va a servir Pero si lo muevo dos veces Me vengo para aquí Y poco adelanto Y esto tiene Me lleva a ningún lado ¡Uy, qué rollo! Estoy volviendo para atrás Pero descaradamente ¡Uno! Pero Oh, que chungo Vale, si lo muevo una vez más El verde Aquí Al fin, estas moneditas Bueno, me queda lo del champiñón Proceso de guardado, vale, muy bien Al fin Robousi Antes lo de Robousi Era en plan de broma, de bobo Robousi Vale, de aquí nos vamos al principio Y de que me sirve venirme al principio Ay Me da a mi que le he liado parda Porque ya no se que es lo que tenía que hacer Va, me voy por el tunelcillo El champiñón me da un poquito igual Que no es un cofrecito De cosas que luego me vendrán muy bien El champiñón es para recuperar un poco de vida Pero tengo los otros Rabbids bien Así que Ni tan mal Continuemos, anda Continuemos, que se nos va esto Que se nos va Creo que vamos a llegar A la batallita Ahí Venga, fuera Vamos a ver a donde nos lleva esto Llegamos a la batallita Y lo dejamos por aquí el vídeo Que se nos está yendo Que se nos va Que se nos va Tengo que tirar Tengo que pulsar esto por aquí Y a ver a donde nos lleva este Cofrecito 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 con arma Cofrecito con orbes Cofrecito Unas entraditas A ver Pero esto Nada Esto no me supone Ningún beneficio Porque me va a tocar Volver atrás A por estos Cofrecitos Tampoco es Nada interesante Si no fuesen orbes Aunque fuesen 5 Me venía muy 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 A ver A ver Lleguemos ya A la batallita Y Nos vamos a ir despidiendo Chavales Espero que el vídeo Os haya gustado Si es así Darle un buen like No lo dudéis Nunca Vale Nunca lo dudéis Os podéis suscribir al canal Al final de todo el vídeo En la foto de mi perfil Y si no En el botoncito de abajo Y nada Espero volver a veros En el siguiente vídeo